Y cada vez que tú no estás, mi alma cae en soledad Y veo la tarde pasar, entonces te puedo extrañar Al verte a ti pasar se alegra mi cora Y esa mirada tan encantadora Tu forma de ser lo que me enamora Al verte a ti pasar se alegra mi cora Y esa mirada tan encantadora Tu forma de ser lo que me enamora Estoy enamorado de tus besos Y su forma de caminar Esto es lo que yo siento es tan intenso Que no lo puedo evitar Estoy enamorado de tus besos Y su forma de caminar Esto es lo que yo siento es tan intenso Que no lo puedo evitar Y es que me siento bendecido Al saber que soy tu engreído Mujer no sabes cuánto este amor Ha crecido desde que nos hemos conocido Porque pelea tras pelea Siempre nuestro amor está triunfante Y lo digo con la frente en alta Me encanta que me digas que me amas Susorrandome al oído Cuando estoy contigo Amor quiero hacerte sentir Que eres lo mejor que me ha pasado en mi vida Porque mis días grises Lo conviertes en días tan felices A pesar de los problemas que tenemos Estoy seguro de estar en el altar contigo Diciéndole al mundo cuánto a ti te amo Porque eres mi mundo, mi estrella Eres la mujer más bella Y logró enamorarme Llevarme hasta el más allá que nunca conocía Si me pides que te baje las estrellas Te bajaría hasta la luna Porque mujer como tú No hay ninguna que demuestre Su amor tan puro y sincero Te prometo que lo nuestro Será amor eterno No lo olvides Al verte a ti pasarse Alegra mi cora Y esa mirada tan encantadora Tu forma de ser lo que me enamora Estoy enamorado de tus besos y su forma de caminar Esto es lo que yo siento es tan intenso Que no lo puedo evitar Estoy enamorado de tus besos y su forma de caminar Esto es lo que yo siento es tan intenso Que no lo puedo evitar Siento algo tan bonito Cuando yo estoy contigo Y es que tú mi amor me das más inspiración Tu mirada seducción Tus abrazos calor Y tu beso pasión Te doy mi corazón En mi letra y mi canción Imagina tú y yo En la noche sentado Mirando las estrellas Elige una y te la bajo Solo dime cuál de ellas Eres perfecta para amar Me gusta contigo estar Desde cada día Me vuelvo a enamorar Somos esa llama que no se va a apagar Porque este amor es inmenso Inmenso como el mar Oye baby Hoy quiero confesarte Que estoy enamorado de ti Y que Cada mañana al despertar Me siento feliz Y el gusto de tenerte a mi lado Baby Ajá Si me pides que te saque de mi mente No lo podría hacer Porque eres la única Quien logró enamorarme Nunca lo olvides Siempre estás en mi corazón Porque Al verte a ti pasarse Alegra mi cora Y esa mirada tan encantadora Tu forma de ser Lo que me enamora Al verte a ti pasarse Alegra mi cora Y esa mirada tan encantadora Tu forma de ser Lo que me enamora Estoy enamorado de tus besos Y su forma de caminar Esto es lo que yo siento Es tan intenso Que no lo puedo evitar Estoy enamorado de tus besos Y su forma de caminar Esto es lo que yo siento Es tan intenso Que no lo puedo evitar Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Sigue Esto es LLJ Junto a El NC Alex Canción Va a dedicar Va a tibia Porque sabes que Me tienes loco Y enamorado Con el enamorado Con el enamorado Con el enamorado Con el enamorado Gracias.